Ustedes sabéis... ¡Bueno! ¡No corremos ustedes atrás! ¡Arquelo! 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 ¡Ven a las piernas! ¡Paso atrás! ¡Ven a las piernas! ¡Arquelo! ¡Arquelo! ¡Arquelo llamote! Ustedes no se vea enfrentada... para que la gente pueda ver las imágenes. ¡Arquelo llamote! ¡Arquelo llamote! ¡Vamos! 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 ¡A disfrutar, señores, a disfrutar! ¡Desp str2! ¡Desp str2, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un marquero! ¡Llévatela! ¡Paso atrás! ¡Vamos! 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 ¡Más otra! ¡Más otra! ¡Está terminada! ¡Ocalo, llévatela! ¡Llévatela! ¡Más fino! ¡Llévatela! 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 ¡Llévatela!